Saludos, buenas noches, amables lectores del periódico El Día. A continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche. Movimiento en la Liga Dominicana. Audo Vicente está oficialmente de regreso a los Leones del Escogido, actuando como asistente del gerente general José Gómez Fría en el Departamento de Operaciones del Conjunto Escarlata. En las grandes ligas, Edwin Encarnación, Jorge Bonifacio y Michael Franco encabezan agentes libres dominicanos al iniciar entrenamientos de primavera. Carlos Gómez será exaltado al muro de honor de los cerveceros de Milwaukee. Gómez, quien pasó seis temporadas desde el 2010 al 2015 con el conjunto de los cerveceros. Y en la NBA proclaman al griego Yanis Antutakompo, jugador de la semana de la Conferencia Este, y en el oeste a David Booker. Y en la NFL, el histórico defensivo J.J. Wan es el nuevo jugador de los Arizona Cardinals, anunció el propio defensivo en sus redes sociales. El acuerdo es de dos temporadas y 31 millones de dólares.